Aplausos Aplausos ¡Viva tu namorado! ¡Canta la puerta y la puerta! Yo le dije no a Begera, yo le dije no a mi hija, la aleación y caballos, tu desea, la puerta y la puerta y la puerta, yo le dije no a Begera. ¡No sigo de la caballera! ¡Oh, oh! ¡Que su intercambia no hacía! ¡Que no sigo de la caballera! ¡Al IVA! Ok, ¡no sigo de la caballera! ¡No sigo de la profesora de San José! ¿Qué te pasa mal, María? ¿Qué te pasa mal? ¿Qué te pasa mal, María?